Vamos a seguir con el sambo, que es una disciplina deportiva en cierne. Hay sambo deportivo, sambo combat o combate y sambo de playa. El sambo es una de las artes marciales que, aunque ya es un deporte olímpico, ya fue reconocido por el Comité Olímpico Internacional, todavía no pertenece, no es afiliado al Comité Olímpico Dominicano. Y ya tenemos incluso campeones panamericanos, de eventos panamericanos, lógicamente de sambo. Ese de azul que usted está viendo ahí, Francisco Guzmán, es doble campeón panamericano de sambo. Y precisamente este fin de semana se estuvo celebrando un evento internacional de sambo, donde participaron atletas de seis países. Y muy bonito el evento. En este caso esto es una exhibición. Y vamos a escuchar, porque yo aproveché esa exhibición para hablar tanto con Francisco Guzmán, como con Tonito Félix, que son dos de las principales figuras. Ya dije que el de azul, Francisco Guzmán, es incluso doble campeón panamericano de esta arte marcial. Vámonos con ellos dos. Bueno, para mí el sambo ha sido el empuje que yo necesitaba en lo que es el deporte. Yo fui campeón panamericano de sambo combat en 68 kilos, en Colombia 2017, panamericano de sambo Cali 2017. Luego en el 2018, en el Panamericano de México, también repetí la misma medalla en la modalidad de 68 kilos, combat. En el 2019, no pude competir por asunto de los demás compromisos. Pero en ese mismo año, gané medalla de plata en los Juegos Mundiales de Artes Marciales, en Corea. O sea que estamos hablando de un medallista mundial, y nadie lo conoce, nadie sabía quién era, por lo menos aquí. ¿De dónde tú vienes? ¿Dónde comenzaste a practicar el sambo? ¿Y si vienes de otra disciplina? El sambo yo lo empecé a practicar en el 2019, o mejor dicho, lo conocí. No hasta el 2014 que empecé a entrenarlo. Yo, mi base deportiva... O sea, comenzaste en el 2009. En el 2009. Mi base es de lucha, fui atleta de lucha olímpica, vengo de Vallaguana, un municipio conocido en el deporte, como la capital del deporte. Pero el sambo, al ser un deporte nuevo en el país, es poco reconocido. Pero, entonces tú comenzaste tu carrera, fue en lucha, y estuviste en la selección o preselección, por lo menos, aquí en la federación. Yo fui preselección de lucha en el 2010. Entonces, en el 2011, me voy a Vallaguana, y continúo en la lucha, pero luego me enfoqué más en lo que el sambo. En lo adelante, ¿qué viene? ¿Qué metas tú persigues dentro de la modalidad del sambo? Mi meta es que el sambo se conozca, y se siga conociendo a nivel nacional. Y da lo mejor de mí en la próxima competencia que tenemos aquí, en el 14 de mayo, en este mismo pabellón. Y hacer lo mejor que se pueda. Bueno, estuve en Colombia el año pasado, allá estuve tercer lugar en sambo comba, tercer lugar en sambo playa. También estuvimos por el campeonato del mundo, en Ubequistán. También el año pasado, ahí quedamos séptimo del mundo. O sea, que ya hay una trayectoria. ¿Cuándo tú comienzas el sambo, y de qué modalidad tú vienes? Yo empecé el sambo en el 2018, viniendo desde lo que es el judo, jiu-jitsu, la MMA, esos son mis deportes bases. ¿Dónde tú comenzaste a practicar primero el judo? Sí, en San José de Ocoa. ¿Ah, tú eres ocogeño? Sí. ¿Del mismo pueblo de Ocoa? Pueblo. Yo soy de Sancho Arriba. Ah, qué bien. O sea, tú vienes, tú comenzaste a practicar judo allá, igual artes marciales mixtas y jiu-jitsu, como dijiste. También en Ocoa, ¿en Ocoa se practica todo eso? Ya lo que es las artes marciales mixtas, ya yo, al ello veo el avance mío en el deporte, cuando venía acá a los campeonatos nacionales. Ahí pasé lo que fue el arte marciales mixtas. También hice lo que es el uchu, que eso es casi lo mismo. Eso es una combinación de karate, taekwondo, judo, por los solos de pelea arriba, es un bolseo chino. Ok, ahora, ¿vives en Ocoa o vives aquí en la capital? Vivo en Ocoa. Y allá sigues practicando, entonces, ¿ustedes tienen asociación de samba en Ocoa? Sí, sí, sí. ¿Y cómo está la masificación, o por lo menos la práctica, la integración de jóvenes ocogeños a la práctica del samba? Está muy buena la asistencia de los muchachos. O sea, hay muchos muchachos practicando. Muchos muchachos juveniles, adultos, infantiles, mujeres, niñas. Perfecto. ¿La meta que tú tienes como atleta de samba, o qué sigue, qué viene? Ahí viene la Copa Panamericana, la Copa Internacional. Ahí lo que ganemos, representaremos el país en Costa Rica, en la Copa Panamericana. Y lo que queremos, en primer lugar allá, iremos a lo que es el campeonato del mundo también. Bien, ahí están los muchachos del samba, para que la gente vaya conociendo cuáles son los atletas de esta modalidad deportiva. Así que ya ustedes saben, el samba también se está haciendo como arte marcial en República Dominicana. Y una, felicito a Eliseo Romero, porque definitivamente Calladito está haciendo un trabajo encomiable. Así que, enhorabuena y felicidades para él y para todo su comité ejecutivo. ¡Gracias! ¡Gracias!